Aquí uno puede encontrar al ama de casa, encuentra obviamente al agricultor, encuentra al político, hay políticos de diferentes partidos, pero uno muy importante que ha llegado en el día de hoy, que está recorriendo, y que a medida que avanza, estamos observando que lo sigue una verdadera multitud. Y radia una simpatía muy particular, a pesar de que en algunos lugares del interior del país no es tan conocido como en la ciudad de Córdoba, pero a medida que han ido pasando los días, da la sensación, ha logrado un acercamiento distinto. Es el doctor Luis Juez. ¿Cómo le va, doctor? Ronnie, maestro, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Bien, bárbaro, acá estamos viendo si compramos alguna maquinaria. Bueno, ¿qué opina del campo usted, que es un hombre netamente de ciudad? No, yo tengo menos naturaleza que Michael Jackson, pero digo, maravilloso. Yo he estado recién, recién tuvimos cuando un productor de Noé Tinker presentaba una plataforma de cosecha. Nos decía Nardi, recién estamos comiendo con Nardi en el carril del agro, y nos decía que acá hay mucha gente que hace 15, 16 meses que no hace una operación, que no vende nada. Sin embargo, vino a mostrar su actividad. Estuvimos con la gente, ¿puedo mancharme los nombres? Sí, sí, por favor. Estuvimos con la gente de MyNardy. Y la gente de MyNardy me decía, mirá juez, hemos aprovechado todo este tiempo para invertir en tecnología, porque cuando la cosa se recupere, porque la gente todavía no pierde la esperanza que en algún momento se va a recuperar, y me parece maravilloso que así sea. Estamos invirtiendo en tecnología porque seguramente vamos a tener que ahí sacar la ventaja con la competitividad. Estuvimos con la gente Basali, también, aprovechando, pero todo con una expectativa, esperando que el país arranque después del 28 de junio, esperando que la Argentina se vuelva a poner de pie. Yo no puedo creer que a pesar de la clase dirigente que tiene este país, todavía tengamos esta pujanza, esta conducta maravillosa. Esto hace que la Argentina sea lo que sea. A pesar de su clase dirigente, uno mira, se para, ve los que están, y se da cuenta de que este país es maravilloso, y no nos merecemos muchas veces la dirigencia que tenemos. ¿Usted qué cree puede pasar después de las elecciones, con este tema del campo, con el Congreso, y con las medidas que se puedan tomar? Mire, cualquier... Ustedes para hacer este programa, yo lo veo, acá tiene 10 personas que lo acompañan. Exacto. El que lo pone al aire, el que le controla el satélite, el que... Usted necesita previsibilidad. ¿Y por qué le vamos a pedir al productor que tenga algo contrario a lo que usted necesita para salir correctamente ante la audiencia monumental que tiene Cadena 3? El productor necesita previsibilidad, necesita reglas de juegos, clara. Que le digan, mire, maestro, usted métale para adelante, estas son las reglas de juegos que le ha estado fija. Pero no se la pueden cambiar a mitad de camino. Usted no puede estar jugando al fútbol y a mitad de camino en el segundo tiempo, cuando sale para jugar al segundo tiempo, le dicen, ahora vamos a jugar al tenis. No, pero si yo tengo botín y no puedo jugar al tenis. Esto le pasó al productor agropecuario. En el medio de una cosecha le cambiaron cuatro veces la regla de juego. Y cuando le cambió la regla de juego al productor, se la cambiaron al productor industrial. Y se la cambiaron a la producción en su conjunto. Y hoy la Argentina está de rodillas producto de un gobierno que ha sido incapaz de darse cuenta de que no hay que pelearse con lo que producen. Vos peleate con los especuladores, peleate con los estafadores, peleate con los ladrones, peleate con los sinvergüenzas. Pero no con el que labura. Kirchner dijo hace 72 horas, Ronnie, que los productores agropecuarios habían cambiado el tractor por un canque. Solamente una persona que no está en su sano juicio puede llegar a creer que un productor agropecuario es un desestabilizador porque está pidiendo regla de juego, rentabilidad, condiciones para poder producir. Yo veo hace 23 meses que no paro, Ronnie. Esta reacción que usted ve que la gente tiene conmigo, hace 23 meses yo podría haber hecho como el chavo. El día que me robaron me metí en el cilindro ese que se metía el chavo en la vecindad del 71 y se largaba a llorar ahí, lloriqueaba, salía de vez en cuando, vio como hacía el chavo y se largaba a llorar cuando le veía a doña Florinda o antes que le metiera un coscorundo en Ramón. Yo me podría haber escondido y dije, bueno, me robaron, chavo, espero cuatro años. Bueno, hace 23 meses que recorro la provincia de Córdoba. Entre el 2 de septiembre y el 11 de marzo del año pasado, yo iba a Pueblo de una prosperidad increíble. No me daban bola cuando yo hablaba del fraude. De una prosperidad increíble porque le iba bien al productor. El productor arreglaba su casa y le invertía miles y miles de pesos. Lo hacía con el albañil del pueblo, con el arquitecto del pueblo, compraba los materiales en el corralón del pueblo, cambiaba la camioneta y la compraba en la concesionaria del pueblo, cambiaba el tractor y lo compraba, si no estaba en el pueblo, en el pueblo del lado. Compraba una nueva tolva, compraba el silo, si lo podía hacer, o el silo bolsa al que lo vendía. O sea, la redistribución de esta famosa que habla la presidenta se operaba en pequeña escala en el pueblo. El propio productor redistribuía la que venía recibiendo por excedente de los commodities internacionales. Usted le cortó el hilo a ese productor y ese gringo hoy cerró el puño. No va a gastar un mango porque no tiene regla de juego, porque no va a poner en riesgo el futuro de su nieto, de su hijo. Entonces, el otro día, acá usted tiene gente de Marco Juárez que conoce, son periodistas muy famosos, muy conocidos. Estuve recorriendo dos terminales de productora de maquinaria y implementos agrícolas. Una es Bertotto y otra es Metalfor. Esa gente, lo de Metalfor, están haciendo equilibrio. ¿Sabe qué me decía uno de los dueños? Me decía, mire juez, nosotros podemos laburar cuatro horas y con esto alcanza para la producción que tenemos. Mantenemos las ocho horas porque todos los que trabajan acá, nuestros hijos van del mismo colegio, nos conocemos hace 20 años, no queremos despedir. Pero si en junio, julio, no tenemos una certidumbre de dónde va la Argentina, lamentablemente vamos a tener que meterle mano al personal y no queremos hacerlo. Porque el año pasado, y se hace 10, 12 meses atrás, no teníamos tiempo para entregar maquinaria, pedíamos plazo para entregar maquinaria. Trabajaban todos los talleres mecánicos que rodean, todas las buloneras, todos los freseros, los torneros, estamos enclavados en la coalición productiva de la República Argentina. Usted lo sabe, Ronnie, usted es un gran tipo de alfateador. Acá todo el mundo tiene un taller, acá el que no fabrica cadenas, fábrica engranajes, acá el que no fabrica engranajes. Esto es, está el gran productor y el pequeño pyme que también produce, y queda el aguro. Todo eso está parado. Producto de un gobierno que con soberbia, prepotencia, altanería, pero con muchos poderes ha sometido a la Argentina y le ha puesto de rodillas. Eso es irracional. Yo espero que el 29, la presidenta con poder, pero sin superpoderes, con democracia continua, porque la democracia no está en juego, se sienta a dialogar, se dé cuenta que tiene que tener políticas productivas a largo plazo, que el productor tiene que saber si se dedica a la lechería o a criar vientres para tener ganado en pie, o se dedica a la soja o va al trigo, pero con reglas de juego claras. Yo soy un convencido que el 28 de la Argentina puede cambiar. Doctor, hablamos de la Argentina y de la realidad del campo. Hablemos de Córdoba. ¿Por qué se lleva tan mal con el intendente? Pero si usted lo inventó, usted lo buscó, usted lo colocó. ¿Y qué quiere que haga ahora? El tipo le agarra un ataque a Kirchner y se convirtió en un pingüino bobo. Mire que los pingüinos son raros, pero encima de bobos son peor de raro. Un pingüino bobo, raro. Camina así como un... ¿Y qué quiere que le haga? Yo no tengo posibilidad. ¿Para cómo un pingüino en la ciudad de Córdoba es, no sé, como un hincha de taller en la Popular Sur? No existe, no hay posibilidad. Entonces, ¿qué quiero que le diga? Yo no... No sé qué le pasó a este pibes. Se enloqueció, lo agarró Cristina y él creyera que está con pampita. Está enloquecido, está obnubilado con Cristina. Y la presidenta le dice, yo a Jue lo odio. Y el tipo viene como de Ángeles y me dice, te odio y me castiga porque yo estoy en contra del gobierno nacional. Pero no lo puedo creer. ¿Qué quiere que le diga, Rony? No quiero hablar mal de Jacobino porque creo que está pasando un momento de... No sé, de locura. Y cuando le digo que se va a morir como Kung Fu, en serio, yo le auguro que va a terminar como Kung Fu. ¿Y cuando le acusan a usted de haber nombrado tanta gente en la municipalidad? Mire, Rony, yo a la gente le di dignidad laboral. Yo nombré 2.500 tipos que estaban con contrato hace 16, 17 años. Y me siento orgulloso. Yo soy un tipo que no salgo... Yo no soy Cristina Kirchner, ¿entiendes? Y me falta altura y mucha billetera y mucho depósito en el extranjero para ser Néstor Kirchner. Yo no me peleo con los laborantes. Que le di dignidad laboral a un tipo que estaba contratado y lo dejé en planta permanente. Y eso lo sabía Jacobino. Y esa política permitió que yo sacara el 52% de los votos, pero también le permitió a Jacobino ser intendente de Córdoba. Ahora es así como... ¿Se acuerda el rubio de Misión Imposible que le decían, Jim, si lo agarra, nosotros estamos... Usted está hasta la bola y nosotros no le damos bola. No sabemos ni quién es. ¿Se acuerda de Misión Imposible cuando el negro se metía dentro de un auto y escuchaba en un grabador la cinta que le decían... Que se destruirá en... En 15 segundos, no sé cuánto demoraba. Bueno, este vago ahora se hace el gil. Como si no hubiese sabido nada. Cuatro años conmigo, 20 veces como intendente, y ahora el vago apareció, se cayó en un plato volador, o lo tiraron de la pingüiner y apareció en Córdoba. Entonces no sabía de los empleados, no sabía de que había que honrar el laburo de los trabajadores, no sabía que nosotros no contratamos, que trabajamos con los municipales. Bueno, no quiero partir. ¿Usted comulga con Daniele, con el titular del gremio? No, el secretario general del gremio, los gremialistas defienden a sus trabajadores, y bien o mal, le guste o no le guste, es lo que le corresponde hacer el secretario general de un gremio. Pero usted no puede hacer este programa, Ronnie, si lo cachetea el que maneja el colectivo, si le pega a Marito de Bali, si se enoja con la gente que tiene a su alrededor. Usted no puede hacer un programa castigando a la gente que lo acompaña. Giacomino no puede gobernar la ciudad de Córdoba apuntando todos los días a los trabajadores municipales. Porque esa gente le atiende a su hijo en el dispensario, le atiende a su chico en el colegio, le atiende el semáforo que no funciona, le corta la calle, le recoge el herido en la calle. O sea, uno no puede andar a los sopapos con sus trabajadores. Pregúntele a cualquiera de estos productores que están acá si ellos pueden llegar a producir tratando mal a sus trabajadores rurales, a sus piernas rurales. Pregúntele a cualquier productor industrial si pueden producir tratando mal a su laborante. Recién le señalé el ejemplo de Metalfor, donde los tipos están haciendo equilibrio para no echar a nadie. O sea, Giacomino quiere gobernar la ciudad de Córdoba maltratando a los 9.810.000 trabajadores municipales, echándole la culpa de cada problema que tiene.